El hombre que no se casa No sabe de cosa buena El hombre que no se casa No sabe de cosa buena Tiene que saber buscarla Que no le salga chifera Tiene que saber buscarla Que no le salga chifera Si el marido es cumplidor Y le da la fe caliente Si el marido es cumplidor Y le da la fe caliente Y la chifera gozando Con su chulo de emergente Y la chifera gozando Con su chulo de emergente Oye mami Te lo dije Eso lo que da mami caliente Esa negra que yo tengo es una negra condena Esa negra que yo tengo es una negra condena Yo sé que le doy de todo Y no me dejas cerrar Yo sé que le doy de todo Y no me dejas cerrar Te lo doy mañana Te lo doy mañana Se lo doy mañana Y esa negra que yo tengo es una negra contenta Esa negra que yo tengo es una negra contenta Yo soy pelea, no hay de todo y no me dejas sentar Yo soy pelea, no hay de todo y no me dejas sentar Yo se lo doy mañana Yo se lo doy mañana Y esa negra que yo tengo es una negra contenta Yo soy pelea, no hay de todo y no me dejas sentar Yo se lo doy mañana Yo se lo doy mañana Yo se lo doy mañana ¡Suscríbete al canal!